Voy a llorar todas las noches Ahora que te vas de mí Voy a vivir en el infierno Cuando ya no estés aquí Voy a temblar de tanto miedo Voy a buscarte hasta morir Voy a rogarle a las estrellas Que donde estés te vaya bien Que no haya nadie en esta tierra Que te vaya a hacer sufrir Que sepan darte en otros brazos Lo que soñaba para ti Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos En todo mi ser, mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años Y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar Voy a buscar en otras bocas Lo que jamás encontraré Voy a contarle a todo el mundo Que me amaste y que te amé Voy a esconderme en el veneno De ya no volverte a ver Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años Y sane la herida que me hace pedazos Yo te voy a esperar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años Y sane la herida que me hace pedazos Dios, yo te voy a esperar Y sane la herida que me hace pedazos Dios, yo te voy a dejar 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 Dios, yo te voy a dejar